Hola, hola, soy Eduardo Junior de Delicias Mundiales y hoy te voy a enseñar a hacer un delicioso badre en salsa teolla, a mi estilo, muy típico de nuestra tierra Colombia, así que quédate. Los ingredientes que vamos a utilizar son rodajas de badre, crema de leche, un promedio de 100 ramos, un promedio de 4 a 6 tomates, 4 cebollas cabezonas grandes, un pimentón rojo y un pimentón verde, cilantro, cebolla larga, 2 ajos, ahora pasamos a nuestras especies, color, pimienta, laurel, orégano y romero y no puede faltar la sal y terminamos con un poco de vino que es con lo que vamos a marinar, lo primero que vamos a hacer es coger la cebolla larga y picarla en trozos como muestro en el video, luego en una bolsa tetrapak introducimos la cebolla y luego echamos el vino blanco y comenzamos con las especies como la pimienta, el laurel, el orégano, romero y que no haga falta la sal, luego que ya tengamos todas las especies, el vino y la cebolla, comenzamos a aplastarla para soltar todos sus jugos, luego introducimos las rodajas de badre para dejarlas marinar por un promedio de 15 minutos a 2 horas, ahora si vamos a empezar con lo más delicioso de todo este plato, la salsa criolla, comenzamos pelando unos tomates quitándoles la piel como muestro en el video, luego que ya tengamos todos los tomates peladitos sin cáscara, mire como quedan de bonitos, cogemos uno, lo picamos por pedacitos y comenzamos a hacer cuadrados, muy pequeños, mire, mire vamos picando de a poquito, picamos, picamos hasta tener todo picado, lo reservamos en un bol, vamos a hacer el mismo procedimiento con la cebolla cabezona, cogemos, cortamos en pedazos y luego lo picamos en cuadrados, muy pequeños, cortamos, cortamos muy rápido y hacemos lo mismo, lo reservamos en un bol, todo separado, ahora seguimos con la verdura que más me gusta, el pimentón, lo cortamos por la mitad, le sacamos las venas y comenzamos a sacar tiritas para luego picarlos en cuadraditos, luego cogemos el pimentón verde, lo partimos en la mitad y hacemos lo mismo, le sacamos todas las venas que queden limpios, totalmente limpios, hacemos tiras y luego lo picamos en cuadritos muy pequeños y listo, luego lo reservamos el pimentón verde y el pimentón rojo en el mismo bol, no hay ningún problema, cuando tengamos toda la verdura picada como el pimentón, el tomate y la cebolla, llegamos a la mitad del video, así que no se me desesperen, luego cogemos los dos ajos y los picamos muy pequeñitos, en trozos pequeñitos que ni se vean, vamos picando, luego echamos un chorro de aceite y echamos el ajo a sofreír, ya cuando el aceite esté bien caliente echamos el ajito, dejamos que sueltes todos sus jugos y ya cuando tenga todos sus jugos sueltos, ahí si echamos la cebolla, dejamos sofreír hasta que suelte todos sus jugos, cogemos una cuchara de palo y revolvemos, revolvemos por unos 3-4 minuticos, ya cuando esté sofrito, introducimos el tomate y hacemos lo mismo, comenzamos a revolver, revolvemos muy bien hasta que se sofríen, y listo, echamos el pimentón y revolvemos, dejamos sofreír todas las verduras, luego cogemos la cuchara de palo y revolvemos y revolvemos todas nuestras verduras, si te va gustando esta receta no olvides darle like y compartir y seguirlo en todas nuestras redes sociales como Facebook, Youtube e Instagram, y también nos puedes dejar un comentario diciéndole si alguna vez ha probado esta receta, es gratis, bueno seguimos con el video, después que haya sofrito todas las verduras, ahora si seguimos con los condimentos, echamos primero color, luego pimienta, laurel, orégano, romero, y terminamos revolviendo otra vez con nuestra cuchara de palo, seguidores de delicia mundiales, miren estos colores, este guiso nos está quedando delicioso, y ya tenemos casi todo listo para el almuerzo, el guiso, el arroz blanco y otra caldero con más guiso, cuando ya tengamos el guiso reducido, echamos un pocillo de agua, echamos sin miedo, echamos, 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 el pocillo de agua, y ahora si vamos a meter nuestro bagre, metemos todos los pedazos de bagre, no olviden que tienen que estar bien tapaditos, que tape totalmente el bagre, que no quede nada por fuera, nos ayudamos con una cuchara de palo, y listo, dejamos cocinar por un promedio de 10 a 20 minutos, o hasta que reduzca nuestra salsa, no olviden taparla, ya cuando haya reducido nuestra salsa, ahora si viene el toque secreto de esta receta, que es la crema de leche, echamos toda la crema de leche, y dejamos ahora si cocinar, por un promedio de 10 a 15 minutos, y los voy a acompañar con unos deliciosos patacones rallados, miren como están quedando doraditos, como me gusta, y aquí les dejo una toma de casi ya todo preparado, el arrocito blanco, el bagre en salsa, reduciéndose, así que solamente queda picar el cilantro, el último ingrediente que nos va a dar ese sabor delicioso, y lo picamos muy muy finamente, picamos, 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 que quede bien pequeño, y ahora si lo metemos en nuestras salsas, ya está todo preparadito, para servir, ahora sacamos nuestra rodaja, sacamos la primera rodaja, la metemos en nuestro plato, sacamos la segunda, y le echamos lo más deliciosa, la salsa tío ya, lo echamos por encima, si quieren echarle más, lo pueden echar, lo acompañamos con patacón, arroz, y un delicioso aguacate, y miren como nos quedó este plato, que delicia, un plato muy típico colombiano, si has llegado al punto en este video, no olvides comentarnos como lo has probado, o como lo preparas, contestaré todos los mensajes, ahora si la mejor parte de cocinar, que es comer, esto está delicioso, un plato más que recomendamos, de nuestra gastronomía colombiana, así que hasta la próxima, ¡Suscríbete al canal!